¡Buenas! ¿Cómo les va? En el día de hoy vamos a hacer algo para este cabello que si bien se ve lindo porque ayer me lo corté y se ve bastante brilloso y lo estoy cuidando un montón. Quería probar esta mascarilla de Mari Bosques que la compré hace rato ya pero no tenía tiempo para hacer el vídeo así que ahora me puse a grabar y ya que estoy haciendo contenido para pelo porque estaba haciendo contenido para pelo para la otra aplicación explicando qué shampoo y qué acondicionador estoy usando que ahora se los voy a mostrar ya que estamos. Me lavé con este shampoo que es el de hidratación intensa de Plus Bell y este que es el lacio saludable y ahora me quería hacer este tratamiento que es el tratamiento de 3 minutos de Mari Bosques es un tratamiento de reparación intensa se los voy a acercar ahí para que lo puedan ver es el que tiene el relojito en realidad este viene en sobrecito chiquitito y también viene en paquete grande digamos sobre grande y bueno este dice que la falta de tiempo ya no es un problema ahora con Mari Bosques puedes reparar tu pelo de forma rápida y profunda con la nueva tecnología te permite en solo tres minutos tener el cabello reparado yo siempre primero dudando porque obviamente hay que probarlo yo no creo que este no lo probé nunca creo no sé porque he probado tantas cosas para el pelo que ya ni me acuerdo sí sé que probé el socorro capilar una vez pero no sé si es de este o de otro bueno hay que lavar el cabello yo me puse acondicionador que eso no sé si se tendría que haber hecho pero bueno no importa dice que luego de lavarse hay que aplicar esto y dejarlo optar tres minutos y enjuagar si tenés tiempo peinarlo y secarlo con secador obviamente lo vamos a peinar lo vamos a secar con el secador aunque ya hemos hecho montones y los hemos dejado con pelo normal ahora mi pelo recién limpio y lavado está así la parte de las puntas se me secan más rápido porque lo tengo muy mal tratado y muy reseco así que se seca más rápido y acá sigue muy mojado pero bueno se aplica de medios a puntas y nada creo que esta cantidad es mucho para mi pelo así que voy a ir aplicando de a poco porque me parece que con la mitad a mí ya me va a alcanzar si no es que con un poquito menos de bastante densa la consistencia no sé si ustedes llegan a ver pero es densa vamos a poner una mano un poco ahí con la otra ahí así se desparman de manera pareja tiene olor fuerte no muy invasivo pero sí tiene olor fuerte no tiene olor a perfume tiene olor bueno sí un poco de perfume pero con químicos se entiende lo que no sé si se entiende lo que quiero decir pero bueno olor a acondicionador no tiene bueno de este lado se supo distribuir bastante bien miren me quedo incluso más espeso el cabello de este lado me parece que me va a faltar un poquito así que voy a agarrar un poquito más y me sigue quedando igual porque miren me gustaría que pudieran ver bueno hay más o menos se nota que usé este poquito nomás no termine de usar todo así que este me podría durar fácil dos o tres puestas digamos cada sobre porque como es solamente de medios a puntas eso ya alcanzaría bueno ahí se distribuyó bastante bien vamos a esperar tres minutos y vamos a enjuagarlo bueno ya me enjuague el cabello así que ahora me voy a sacar esto se ve un poco más brilloso pero bueno no le vamos a decir nada hasta que no lo veamos seco ustedes ya vieron como yo tenía el cabello antes lo tenía bastante bien dentro de todo porque me lo corté porque si hubiesen visto ayer como tenía el pelo se morían pero bueno igual no me corté mucho me corté un tanto así me lo iba a cortar por acá pero digo no mejor no voy a pasar a cepillar mi cabello de las puntas antes yo me pasaba desde acá para abajo pero sólo para mostrar que el producto sí funcionaba pero después se me había hecho una costumbre de pasarlo desde arriba y no desenredar desde abajo y la verdad que me estaba destruyendo todo el pelo así que lo mejor es ir de a poco y desenredando desde abajo la verdad que hago caballo y después me arrepiento bueno ahora vamos a secar el pelo esperemos que quede lindo bueno volví con el cabello seco ya o sea ya me lo sé que del todo miren así está siento que no hizo mucho por mi cabello creo que estaba mejor antes pero hoy pueden ver las puntas se ven perfectamente siguen horribles pero no quisiera cortarme lo más o sea ya me corté bastante y no quiero cortarme lo más por ahora eso sí voy a dejar un poco de teñirme tanto pero bueno eso no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo pero no sé siento que me gustó pero tendría que seguir probándolo no siento que me haya reparado tanto en tres minutos o sea yo ya tenía el cabello bastante bien cuando me lo estaba cuando me apliqué el el coso hasta lo sentía más suave creo pero bueno no sé voy a seguir probándolo voy a usar el todo el contenido que queda y les voy a dejar abajo en un comentario si me gustó si me fue gustando más o no hasta ahora sí me gustó no les digo que no porque miren me dejo bastante brillante pero no creo que haga magia en un solo en un solo uso digamos tampoco hay que esperar milagros pero bueno el resultado es para mí es un 7 pero porque no sé creo que me gustaba más antes de secarme el pelo como que el secador no sé pero bueno como que me infló más el cabello y eso es lo que me bajó el ánimo por decir por así decirlo pero nada planchita no voy a usar porque eso sí sería demasiado ayuda porque la planchita obviamente te hace ver el cabello más liso y más sano y se ve más brillante todo y eso sería demasiado ayuda para la ampolla que estamos tratando de ver a ver si funciona o no pero nada bueno ustedes dirán nos vemos en el siguiente vídeo besos bye bye